buenos días mis amores como se encuentran ustedes en el día de hoy como siempre yo dándole las bienvenidas y si no sabes quién soy mi nombre es inocencia pollo y somos una familia de dominicanos que tenemos la gran oportunidad de vivir en japón quiero desearte un muy bonito día y nada que vamos a hacer aquí es fin de semana y vamos a salir a comer ustedes saben que a mí me gusta esa es una de las cosas que a mí más me fascina bueno que nos gusta todo aquí en mi familia salir a comer comer en lugares nuevos yo no soy mucho de comer en restaurante nuevo a mí me gusta siempre comer en el mismo lugar tengo esa mala costumbre pero sí hoy vamos a ir a un restaurante de ramen pero sí es una sopa japonesa en diferentes lugares lo hacen de diferente manera aquí en sasebo lo hacen de una manera en okinawa donde yo vivía ante la otra parte de otra parte de japón también lo hacen de otra manera pero nada vamos a seguir y te invito a que te suscribas que me des like y que compartas en tus redes sociales para que así seamos más así vamos a empezar este vídeo plan i 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 y nada mis amores eso fue lo que comimos estuvo riquísimo es como se ve así me mito saben sabe lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a unico que es una marca súper famosa aquí en asia de ropa vamos a parar a ir a comer que encontramos bueno porque necesitamos así ropa de bueno yo no tanto porque yo uso uniforme pero jesús necesita ropa para trabajar por si lo dije mal vamos a ver si me dejan grabar porque ustedes saben que aquí en muchos lugares que no se permite grabar eso vamos a ver si me dejan entrar con la cámara oye pero si mis amores hay bastante diferente estilo y también ellos tienen ropa para niños señores que duran muchísimo yo tengo unas cuantas piezas que yo le compré a Abel en una tienda de segunda mano y están como si fueran nuevas, imagínense me lo compré de segunda mano también Abel se lo ha puesto y están igual esto si está de moda ahora mismo mis amores, las faldas así largas aquí están muy pero muy de moda con tenis así están súper de moda miren que barata están estas estas están a 5 dólares wow, están súper barata miren que bella está esta hay mucha ropa mis amores y la ropa no es tan cara yo la verdad es que no había venido aquí porque pensaba que la ropa era un poquito cara pero no y la ropa no es tan cara Bueno, mis amores, en esta tienda se puede encontrar de todo. Hay muchas, muchas cosas. ¿Sabes con cuál yo la comparo? Yo la comparo un poco con H&M. Con H&M. Puede ser que la comparemos. Tiene ropa muy, pero muy bonita y el estilo así. Es estilo asiático. A mí me gustó. Yo cogí unas cuantas piezas y ya cuando llegué a la casa, pues yo le muestro. Aquí todavía yo tengo a Jesús midiéndose ropa y también el Adele. Bueno, mis amores, ya que ando de compra, voy a aprovechar y me voy a ir a parar a otra tiendecita. Aquí hace mucho que quería ir a ver quién voy a ir a parar en esa tienda. Ahí vamos a ver qué encontramos. Mis amores, aquí es que vamos a venir de shopping. Shopping, shopping, shopping. Esto es como un Walmart. Jesús le llama Walmart. Porque tiene comida, tiene ropa, tiene absolutamente todo. Y es bien, pero bien barato. Uno de los supermercados, las tiendas que más me fascinan a mí, es japonesa, es esta. Aquí tú encuentras todo lo que necesitas y es barato, no es caro. Este aceite, señores, es bien bueno para el pelo. Oh, Botanical Garden Hen Treatment. Vamos a ver qué es. Amores, batatas asadas. Uy, qué rico. Huele súper rico. Para la cocina, señores. Miren qué chulos son estos calderos, miren. Tú le haces aquí. Uf, y esto se quita, ves. Uy, no lo puedo quitar. Ah, ves, se quita. Y cuando lo necesitan, nada más lo ponen y pum, ahí está. Está bien chulo eso. Aquí tienen todo el maquillaje, pero como ustedes saben, yo ahora mismo no me pongo ya maquillaje. Tienen los coloches en 3 dólares. Tienen 29, 4 dólares. 4 dólares, señores, para mi Adele. Está perfecto. Mira, aquí tenemos la chancleta y también tienen tenis, que no son la mejor calidad, pero para que los muchachos lo desbaraten en el parque corriendo, yo encuentro que están más que buenos. Estos cuestan 7.99. Estos cuestan 7.99. Miren, me gustaron estos. Miren qué bonitos están estos. Estos están bien bonitos. Miren los en blanco. Están bellos, ¿verdad? Que sí, bello, bello, bello. Aquí tienen la ropa de mujer. Están bien bonitas las mangas largas. Miren qué bonita está esta. Están bien bonita. mira los panties que me gustan a mí aquí pero 3 dólares uno mira aquí y aquí voy con mis compritas señores no compré muchas cosas pero si ustedes supieran cuánto me hice en esa fondita en puro polochecito porque eso fue lo que compré bueno mis amores y su amiga llegó de la calle y se dio un buen baño señoras y con bastante agua caliente porque no se me quita un bendito dolor de espalda la verdad es que no sé qué hacer si ustedes tienen algún consejo para eso dígame que yo lo escucho porque yo no aguanto el dolor de espalda me voy a quitar esto porque yo me puse esto fue por no peinarme señor pues bueno peinarme pero si ahora le voy a hacer un cafecito a jesús que me dijo hay heidi tengo deseo de tomarme un café vietnamese creo que así que se dice vietnamese y nosotros traemos café de vietnam traemos las cafeteras le voy a mostrar mi mi cafetera así chiquitita bien con que tica qué bonita qué bonita y qué práctica ese con nosotros fuimos a vietnam yo no le pongo ninguno de esos vídeos de señor cuando nosotros fuimos a vietnam era bien chulo porque la gente se sentaban así en la calle a tomar café con esas cafet y esa cafetera chiquititica y cada uno con su taza en la mesa o en la misma cera la tasa la cafetera arriba de la tasa bien pero bien chula voy a ver si si me pongo ustedes no se enoja porque le pongo ese vídeo viejo verdad que no para que ustedes también conozcan vietnam y vietnam es hermoso yo quedé de todos los países que yo he viajado claro sacando a singapore vietnam fue uno de los países que bueno y también saile que me gustó pero si mira ahora que terminando para que arriba me estoy acordando que alguien me preguntó en el instagram y creo que también me sigue así aquí que yo me estoy poniendo en la cabeza para que el cabello me crezca tan rápido porque la verdad es señores yo no me peino pero cuando me peino la melena pero si ella me pregunto este es el aceite que yo estoy usando este se llama black castro hoyo mango en line esto lo que estoy usando y señores la verdad es que esto saca cabello esto de que saca cabello saca cabello a mí me ha crecido tanto el cabello con esto y me lo pongo dos veces al día eso sí que te pone el cabello bien grasoso pero tú te lo pones de verdad de verdad funciona mira ahora mismo yo me recorté no hace tanto y ya tengo muchísimas puntas o creo que eso me está llamando pero nada déjame yo voy y me pongo la ropa de chacha y le hago su cafecito a jesús y le muestro a ustedes así que no se vayan sigan mirando el vídeo para que vean como yo uso mis cafeteritas chiquitica de vietnam porque tengo las cafeteras de esta cafetera yo la compré en vietnam son cafeteras vietnamitas y son cafeteras individuales aquí tengo dos huevos leche condensada este café es un café también que nosotros compramos en uno de nuestros viajes a vietnam uso la yema y tengo una o dos yemas la leche condensada una cucharada por cada huevo porque no quiero que me quede muy dulce y ya cuando su crema esté así bien pesadita miren esa es la consistencia que uno está buscando miren qué bonito se ve miren qué chulada miren qué chulada está bien chula verdad entonces adentro tiene un filtro de agua no con mucho un poquito que necesitamos que perdón de necesitamos que empiece a filtrar y o bien práctico porque imagínense mire esto tú te lo llevas para tu mesa lo pones aquí en tu mesa y ya no tienes que usar cafeteras grandes como ven ya el agua seco un poco entonces ahora le voy a echar el resto del agua lo que vamos a hacer es que al café no se le echa azúcar porque ya la de esta crema tiene bastante azúcar entonces lo que hacemos es que se lo ponemos arriba al café y miren qué rico o no está bien y lo metí a mí amía de ahí le llevo esto se puso para que nos prueble y ninja sí está buena no terminó mi cafecito señor como le tiene yo no puedo tomar café pero yo lo que hago es que a jesús se lo hago con café normal y yo uso un café descafeinado porque si no señor me pongo a temblar rico mi cafecito y que tiene muchas calorías tiene muchas calorías porque imagínense nada más la yema del huevo tiene bastantes calorías pero de que es rico es súper rico mientras me tomo el cafecito déjame les muestro a ustedes las cositas que compré este gym que ahora aquí se está usando ese estilo que son unos pantalones así bien baggy grandes ve que se ve súper grande pero bien chiquitito en la cintura o tú sabes y bien ancho alrededor yo me acuerdo usando pantalones así cuando yo tenía como 15, 16 años le cogía los pantalones a mi hermano y en vez de poner el botón aquí lo que hacía era como era que yo lo hacía yo me acuerdo que yo lo ponía como por aquí así aquí y después venía y me abotonaba así el pantalón señores y el pantalón súper grande pero chiquitito en la cintura y ancho abajo por eso es el estilo que se está usando aquí ya no se están usando esos skinny jeans aunque aquí las japonesas no usan mucho jeans pero sí miren ancho abajo diferentes a los pantalones vaqueros también pero se ve así este me salió en 12.90 también compré un traje de baño señores que no aparece no sé si fue que lo saqué de la caja o qué fue lo que pasó si se me quedó en la tienda estoy tratando de ver el recibo pero el recibo es completamente en japonés y yo no sé leer kanji pero nada todos estos t-shirts para Abel también compré pantaloncito miren qué bonito está este van a ver estaba bien bonito el precio de este era estaban a 500 yen como 5 dólares compré uno dos le compré esta bermudita que son así bien frescas para el verano miren qué flojita es y Abelito que siempre tiene calor perfecto me salió este y esta me salió yo creo que como en 500 exactamente 500 yen como les digo esa tienda tiene ropa de muy buena calidad y también los precios tú puedes encontrar bonos especial esta me salió en 990 990 yen que viene siendo como 10 dólares muy pero muy buena calidad les digo que yo les compré unas cuantas piezas en la tienda de segunda mano y todavía están igualitas señores este me gustó mucho y los tamaños aquí corren así como 140 130 empiezan por el 100 y ahí van creo que el size más grande es 170 creo que el niño no sé si me estoy equivocando pero sí o 160 uno de esos 260 o 170 otro pantaloncito de esto miren qué flojito otro más esta bermudita que es así como para salir ahora en el verano miren qué bonita está esta me salió en 10 dólares es 130 y es como ven aquí unit unit club 10 dólares me salió eso otro flochecito más muy pero muy buena calidad señores otro más esto estaban también a 500 yen dice 900 pero no estaban estaban en 500 otro más este es de minecraft este me salió en en 10 dólares ese sí ese sí salía en 10 dólares este es de canvas soup aquí los japoneses le gusta mucho la sopa la canvas soup la de mushroom eso es algo bien popular aquí pones de cosas así pero sí de un unico otro más así fresquecito para el verano le compré este también de minecraft que este también me salió en 10 dólares y para mí me compré esta que es así bien flojita buena para ir a la piscina compré otro banana este es de niño pero yo lo cogí 660 que me sirve a mí no me queda grande grande pero no me queda chiquita o sea me gustó mucho ese y me combina con la de abel cogí este también que me gustan esos polos lleva ponérmelo así con litra o con los tie jeans este me salió en 500 yen también este a mí me gustan los t-shirts unos skinny jeans convert y ya estoy lista para salir para la calle y esas fueron todas mis compras mis amores yo voy a dejar este videito por aquí porque ya la noche está llegando para ponerme a recoger guardar esa ropa y prepararme para mañana porque mañana yo tengo que vender empanada así que los dejo espero que te hayas disfrutado este video y te mando un besote grande nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias.